Espuelas de fuego, el gallo que desafió a todos. En el corazón del pequeño pueblo de San Pedro, las competencias de gallos eran más que una tradición. Eran el alma de la comunidad, una prueba de coraje y destreza para los criadores, y un símbolo de orgullo para quienes los entrenaban. Las aves no eran simples animales, eran verdaderos guerreros entrenados con disciplina y cuidado. En este mundo competitivo, había un gallo que destacaba entre todos los demás, y su nombre era Espuelas de fuego. Espuelas de fuego no era cualquier gallo. Desde su nacimiento, demostró una valentía que sorprendía a todos. Su plumaje rojizo y brillante lo hacía imposible de ignorar, pero era su actitud desafiante lo que verdaderamente lo separaba del resto. Mientras los otros gallos se mantenían tranquilos en sus jaulas, Espuelas de fuego observaba a su alrededor con una calma imponente, como si supiera que estaba destinado a algo grande. Don Ernesto, su criador, era un hombre experimentado que había dedicado su vida a entrenar gallos para las grandes competencias. Había visto muchos buenos ejemplares a lo largo de los años, pero ninguno como Espuelas de fuego. El gallo tenía algo especial, una chispa que sólo los campeones poseen. Su agilidad, su inteligencia, y sobre todo, su resistencia, lo hacían un oponente formidable. Don Ernesto sabía que había algo único en él, algo que lo haría destacar en cualquier palenque. Con el tiempo, la fama de Espuelas de fuego comenzó a extenderse por toda la región. Los galleros de los pueblos vecinos hablaban de él con respeto, y algunos incluso viajaban largas distancias sólo para verlo. Había ganado varias competencias locales, demostrando su habilidad en cada encuentro. Cada vez que entraba al ruedo, el público sabía que estaban a punto de presenciar algo especial. Pero lo que realmente consolidó la leyenda de Espuelas de fuego fue el gran torneo que se celebraba en la capital cada año. Este no era un evento cualquiera, era el más prestigioso de todos, donde sólo los mejores gallos participaban. Don Ernesto sabía que Espuelas de fuego estaba listo para enfrentarse a los mejores y demostrar su valía. Este no era un evento cualquiera, era el más prestigioso de todos, donde sólo los mejores gallos participaban. La competencia atraía a los creadores más experimentados y a sus mejores ejemplares de todo el país. Sin embargo, cuando Espuelas de fuego hizo su aparición, todas las miradas se posaron sobre él. Su porte majestuoso, su plumaje brillante y su mirada decidida lo hacían destacar entre todos los demás. El torneo se dividía en varias rondas, y en cada una, los gallos debían demostrar su habilidad para enfrentarse a otros oponentes en el ruedo. En la primera ronda, los nervios eran evidentes entre los competidores. Los gallos que se enfrentaban eran aves bien entrenadas, cada una con su propio estilo. Sin embargo, cuando Espuelas de fuego entró en acción, el público quedó en silencio. Desde el primer movimiento, mostró una destreza y control impresionantes. Sabía cuándo atacar y cuándo retroceder, moviéndose con una precisión que dejaba a todos boquiabiertos. En cada enfrentamiento, Espuelas de fuego utilizaba su astucia. No era sólo fuerza lo que lo distinguía, sino su capacidad para leer a sus oponentes y responder en el momento preciso. Su entrenamiento con don Ernesto había sido riguroso, y ahora, en el momento de la verdad, todo ese esfuerzo daba frutos. Cada vez que terminaba una ronda, el público lo recibía con una ovación. La siguiente ronda fue aún más intensa. Los gallos que quedaban eran los mejores de los mejores, aves que habían sido entrenadas durante años para estar en este tipo de situaciones. A medida que la competencia avanzaba, el nivel de habilidad se elevaba y los enfrentamientos se volvían más feroces. Pero Espuelas de fuego nunca perdió la calma. Su estrategia siempre fue clara, medir al oponente, anticipar sus movimientos y atacar con precisión. El público, que en un principio estaba dividido entre los favoritos, ahora lo apoyaba incondicionalmente. Finalmente, llegó la ronda final. Este era el momento decisivo, el enfrentamiento que definiría quién era el verdadero campeón del torneo. El oponente de Espuelas de fuego era otro gallo legendario, conocido por su fuerza y resistencia. Ambos gallos entraron al ruedo bajo la atenta mirada de cientos de espectadores. La tensión era palpable, y el silencio invadió el lugar. Cuando comenzó la competencia, fue claro que sería una batalla titánica. Ambos gallos se enfrentaron con ferocidad, midiendo cada movimiento con cautela. El oponente intentó varias veces imponer su fuerza, pero Espuelas de fuego se mantuvo firme, moviéndose con agilidad y astucia. Don Ernesto, desde la barrera, observaba con el corazón en la mano.